Vamos a otras cosas, vean las imágenes, dos columnas de humo movilizaron a los cuerpos de emergencia, esto en la nave industrial donde se registró un fuerte incendio este pasado fin de semana. Hasta el momento se tiene la pérdida de 90 vehículos y una estructura a punto de colapsar. A dos días de haberse registrado un voraz incendio en una nave industrial en la colonia La Llave en Tlaquepaque, este lunes dos columnas de humo volvieron a movilizar a los cuerpos de emergencia. Los rescoldos o brazas pequeñas se presentaron en dos puntos, por lo que unidades de emergencia realizaron la remoción de escombros. Donde nos informaban de la salida de humo de uno de los puntos, de inmediato acudió personal de nuestra dependencia y se pudieron atender dos puntos de 2 por 2 metros, donde todavía hay rescoldos que generaban calor y bueno, se hizo un procedimiento de enfriamiento con agua para evitar que se reinicie cualquier tipo de fuego en el lugar. No se tiene riesgo de que inicie fuego, mucho menos de que se vaya a propagar. La afectación del fuego fue en un área de 100 por 100 metros, provocando el colapso de parte de la estructura y la afectación de por lo menos 90 vehículos, muchos de ellos, pérdida total, quedaron totalmente consumidos por el fuego. Otros con daños en la estructura, así como en dos empresas contiguas, en pintura. Debido a las investigaciones que se realistan en esta nave industrial, aún no han sido retirados los vehículos siniestrados. Aún continúa la cuantificación de las pérdidas, según los dueños, estiman que asciende a 100 mil millones de pesos. Las causas que provocaron el incendio aún se desconocen. Las investigaciones por parte de peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses continúan. Se revisan cámaras de vigilancia de la nave industrial, así como de las empresas de la zona, para conocer el origen. Pueden ser fallas mecánicas en las instalaciones eléctricas, algún automotor de los que estaban dentro que pudiera haber presentado alguna falla. Incluso errores humanos también se pueden generar. Los incendios, entonces, pues esto ya sería parte de las investigaciones. La empresa está clausurada debido a que no existen condiciones para trabajar por el daño que presenta la estructura. Solo el área de oficina se pudo rescatar. No hubo personas lesionadas. Actualmente la nave industrial ubicada en la calle Incalpa y San Ignacio es resguardada por la policía de Tlaquepaque. Con imágenes de Ulises Carranza, Florencia Moreno. Fuerza, Informativa Azteca. Fuerza, Informativa Azteca.